Nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de Zuteba donde hay visitas muy importantes. Bueno, Silvina Conte obviamente nos va a contar quiénes son y obviamente esto se trata de la parte educativa. Así que, bueno, presentanos sobre todo quiénes son los que hoy nos acompañan. Buen día, sí. Tenemos la alegría hoy, la grata compañía de, bueno, María Reisgada, senadora provincial, presidenta de la Comisión de Organización Territorial y Viviendas e integradora de la Comisión de Educación. Y Rosana Merlo, secretaria, directora, perdón, de Cooperación Escolar. Y más allá de todo eso, las dos de Zuteba, grandes compañeras de Zuteba, por eso acá están, acá las recibimos y bueno, y van a recorrer hoy el distrito. Bueno, muy buenos días, muy bienvenidas a ambas y quiero obviamente que nos digan en este recorrido cuál es el objetivo, ¿sí?, y el porqué de la visita a nuestra ciudad específicamente. Venimos a traer banderas a dos escuelas, pero es una excusa para poder conectarnos con la comunidad educativa. Recién venimos de tener una reunión con el intendente, el secretario general del municipio que ahora está realizando la función de intendente con el presidente del Consejo Deliberante, la directora jefa distrital. Y bueno, conversando además con los compañeros, Fabián Balaco, que integra el Consejo Escolar, Alicia que es concejala, bueno, la compañera del Zuteba, pero principalmente viendo nosotros estamos saliendo de la situación catastrófica que nos provocó la pandemia y la necesidad de conversar con la gente en los barrios, en las escuelas, en distintos lugares, nos parece que es imperioso para comentar qué es lo que se está realizando desde la provincia de Buenos Aires, pero también para recibir cuáles son las problemáticas que todavía se están viviendo, se están sufriendo, y ver que podamos lograr resoluciones a las mismas. ¿Cuáles son las problemáticas que hoy más les preocupan? Mira, estamos observando y teniendo relevamientos de distintas situaciones, se ha avanzado mucho, pero las problemáticas concretas que tenemos en el sistema educativo tienen que ver con deudas muy históricas en relación a, por ejemplo, a infraestructura escolar que sabemos acá en Salto se están haciendo y se reactivaron obras de escuelas porque hay mucho presupuesto y hay mucho dinero puesto en el sistema educativo, sobre todo en estos dos años de pandemia que tuvimos que estar acompañando todos los procesos necesarios para poder abordar la situación tan tremenda que hubo con el sistema, por ejemplo, del SAE alimentario, que es uno de los sistemas alimentarios más importantes de la provincia de Buenos Aires, que se hizo a través de módulos alimentarios en las escuelas durante la pandemia, ahora se reactivaron los comedores escolares, pero va a seguir un programa que anunció el otro día el gobernador, que es el programa MESA, para poder seguir sosteniendo esa situación que todavía es bastante crítica. Y en relación al sistema educativo, nosotros queremos que todos los chicos vuelvan a la escuela y estén en la escuela estudiando, como nos gusta decir a los que somos docentes, y para eso los programas que van a continuar, los que se hicieron en pandemia, la ATR, la ATR y más, que son programas específicos de revinculación, van a seguir obviamente con otras modalidades, pero van a tener continuidad. Y obviamente, teniendo en cuenta la migración que ha habido en este tiempo de población, también sabemos que en lugares como estos, como Salto, ha crecido mucho la población y hay una proyección muy grande, y eso tiene que tener una planificación concreta, sobre todo de edificios escolares y de espacios para que los chicos puedan realizar sus estudios aquí. Así que estamos viendo eso, estamos charlando, estamos trabajando con las comunidades educativas, nos parece importante, yo estoy en la dirección de cooperación escolar, el gobierno nacional y el gobierno provincial tiene la decisión de apoyar a las comunidades educativas, a las cooperadoras escolares que dieron una mano enorme en todo este tiempo, ayudando en la educación y colaborando con eso. Y hay un subsidio que se va a entregar, que se entregó el año pasado, para que puedan reactivarse, para que puedan trabajar en conjunto con los docentes y con los chicos y las chicas en las escuelas para tener una mejor educación, ese es el objetivo. Yo ampliando esto que nos está informando Rosana, el presupuesto en la provincia de Buenos Aires es un presupuesto que apunta muchísimo a la inversión en educación, a continuar la inversión en salud y una gran inversión en obra pública. Que logramos tener eso a partir de una buena negociación de la deuda que nos dejó la gobernadora Vidal, una reducción del 60% de los intereses de la deuda, permiten que hoy la provincia de Buenos Aires cuente con los recursos para poder desarrollar obra pública en toda la provincia, acompañar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, generar fuentes de trabajo, impulsar la reactivación económica a pleno en toda la provincia de Buenos Aires. Hemos visto lo que fue el programa Recreo, que junto con el programa de Mi Argentina, Mi Argentina no, bueno, esto que nos posibilitó salir de vacaciones, ahora no recuerdo el nombre, el previaje, exactamente. Junto con el previaje se fortaleció muchísimo todos los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, creo que esto se vio en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Bariloche, pero la provincia de Buenos Aires ha sido inédito en los lugares turísticos la afluencia de familias que han podido salir a descansar, a disfrutar, y esto reactivó muchísimo en esos lugares donde la pandemia había devastado económicamente. Así que lo que ahora se está tratando de hacer es justamente salir de esa pesadilla y generar una provincia con más fuentes de trabajo a partir de construcciones de vivienda, de mucha obra pública y de favorecer a todas las pymes para activar nuevamente la economía. No, yo solamente quería agradecer la presencia de María y de Rosana en nombre de SUTEBA y de la agrupación Mayo, que acá están todos mis compañeros con nosotros, porque esto es una muestra más que las docentes, además de enseñar a leer y escribir, podemos participar activamente en la toma de decisiones y colaborar en este trabajo conjunto en pos de esa patria, de ese país que soñamos y que esperamos alcanzar. ¿Está bien? Sí, no, resaltar que el acompañamiento de la senadora Arraigada y de la directora Merlo, Rosana Merlo, es permanente. Hoy nos visitan físicamente en el distrito, se han interiorizado de la realidad educativa y también de las problemáticas sociales que atraviesa nuestra ciudad, pero que nosotros tenemos una inmediatez con ellas como con toda la gestión provincial muy grande que tiene que ver con dar respuesta inmediata, con comunicarse sin filtros con las comunidades, con nosotros mismos, una inversión que ha tenido la provincia en nuestro distrito, no sólo en obra pública, en vivienda, también por supuesto en lo educativo y con funcionarios que no tienen ningún problema en levantar el teléfono, venir, gestionar, que están para nosotros, por eso es una alegría muy grande tenerlos hoy, pero los tenemos siempre, esto quiero decir. Gracias.